Como se trata de presentar un libro, pues lo que no voy a contar es exactamente lo que dice el libro, entre textos de este actorio y lo normal es que la gente que se interese por este informaría un poco más sobre una idea sobre este personaje. Voy a intentar explicar cosas que normalmente no salen en el libro, para hablaros un poco más de Newell, de Gusanillo. Cuando hablo de colaboración y hablo de la persecución, que se hicieron sometidos la mayoría de colaboracionistas franceses, convendría a ver, por ejemplo, esta ortadilla repartida sin firma por farmacistas en Barcelona, donde se hace eco de la represión que hay en Francia, donde se ponen las dos mujeres a las que se les han rapado la cabeza y desnudas, que son perseguidas, apaleadas, en medio de la calle, por colaboracionistas que seguramente caballan en cualquier cuneta de Francia. Hay que decir que fueron centenares y decenas de miles las personas que fueron asesinadas de Francia. Queda claro con lo que estoy intentando explicar de que, proveniendo de la izquierda, estamos hablando de dos personas, tanto la Luas, que viene del anarcosindicalismo, como la idea que viene del socialismo, acaban cogiendo la idea nacional, aunándola a su idea social, y entiende perfectamente cuál es el enemigo, que es el propio poder del dinero y el poder del oro, en manos del sindicalismo, del socialismo, perdón, y de sus dos brazos, que es el materialismo masista y el materialismo liberal. Como veréis, nada hay de reacción, en baluad, de Hacho Mussolini, nada hay de la banda de la porra, del capital, ni un altismo de derechismo burgués. Hay revolución, socialismo, nacionalismo y lucha por y para el pueblo. Cito este párrafo, porque sabréis, como veis, hemos hablado de un anarcosindicalista, de un socialista y he hablado de un comunista. Viaja a la Unión Soviética como representante de la política, y ha sido por el creador del ejército rojo que potestaron, lo que en ese momento consideraba su vida. Acude también durante seis meses a Alemania, para apoyar el internacional comunista, y comprueba personalmente los avances del partido de Argería. Dirigente de las cultividades comunistas, va adquiriendo poco a poco gran popularidad dentro del partido comunista francés, siendo elegido alcalde de Saint-Denis en 1931. El procedimiento de Oriot choca en muchas ocasiones con Moscú y otros dirigentes comunistas franceses. Sus discrepancias son antiguas, ya en 1925 se habían enfrentado a las políticas emanadas de Moscú. Y Gela Rochelle, en su obra con Oriot, escribe, Un hombre honrado que haya estado en Moscú y visto el funcionamiento de este Vaticano, no puede regresar a él. Aún así, Oriot, cuando rompe con el partido comunista, cuyo borrano de expresión era la humanité, Oriot evita la emancipación, donde se puede ver que todavía evita la luz del martillo. Y ya no habla del partido comunista, sino que lo define como órgano central de la Unión Total de Trabajadores. Luego voy a ver, es porque el señor está diciendo... Meses de debate, de análisis y propuestas acaban en junio de 1936 con la creación del Partido Popular. ¿Qué es lo que defiende, en síntesis, el Partido Popular? Dice, nuestro partido será nacional. Es del cuadro de la nación que debe desarrollarse el combate de las masas populares. Nuestro partido será social. Su misión esencial será dar a las masas populares condiciones dignas de existencia. El Partido Popular francés está abierto a todos aquellos que sufren, viendo nuestro país sacudido por la crisis económica y convertido en empresa del franjero, Moscú. Está abierto a todos aquellos que comprenden que el despertar nacional es la condición del progreso social. Como podéis observar, afirma lo mismo que leer... Paris. Lors d'un important meeting du Partido Popular francés, M. Jacques Doriau prend la parole. L'Angleterre victorieuse. La moitié de sa marine commerciale est au fond. Le tiers de sa marine de guerre. L'Angleterre a perdu l'Europe. Elle est en train de perdre le peu d'influence qu'elle avait sur le continent soviétique. Elle perdra demain l'influence qu'elle a aux Indes. L'Angleterre est vaincue. Elle ne pourrait... Elle ne pourrait s'en tirer que par une paix blanche. Mais en tant que Français, je ne la souhaite pas car j'aurais peur qu'elle se fasse sur mon dos. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la France. C'est son redressement. C'est la possibilité de lui maintenir, comme l'a dit le maréchal, son rang de grande puissance européenne et coloniale. C'est la possibilité de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, malgré le mépris de certains, malgré l'hostilité d'entre, nous avons travaillé pour que ton sort soit bien meilleur que le mien, soit bien meilleur que le nôtre. Nous avons travaillé pour que tu sois plus heureux que nous. Voilà le lettre que nous voulons faire aujourd'hui.